Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Mira con las historias y los personajes que componen nuestra realidad nacional y los temas también que nos interesan a todos los ciudadanos. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y tiene que ver precisamente con el estrés, también con el entrenamiento cerebral. Recientemente la revista Neurology publicó un estudio donde relaciona los niveles más altos de cortisol con el volumen cerebral más pequeño y también con el daño hacia algunas funciones cognitivas, por ejemplo, la memoria. Vamos a estar abordando este y otros temas con nuestro invitado, para eso está con nosotros a esta hora Gabriel Roncayo, el psicólogo clínico experto en todos estos temas y también en entrenamiento cerebral. ¿Cómo funciona? ¿Para quiénes está indicado? ¿Cómo beneficia? Y también ¿cómo podríamos llevarlo a cabo en nuestras rutinas? Pues esos son los temas que vamos a estar hablando, doctor. Gracias por acompañarnos. Hola, Giovanna, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Empecemos por este tema que les hablábamos a nuestro televidente. Recientemente este estudio relaciona los niveles de estrés con el tamaño del cerebro. Es decir, esto es casi que inversamente proporcional. A la medida de mayor estrés, el cerebro se reduce, se hace más pequeño y por supuesto afecta algunas de las funciones más importantes como la memoria, la atención, la concentración. ¿Cómo o en qué razón se puede dar esta situación? Por supuesto, Giovanna, mira, el estrés es una enfermedad, una condición, una psicopatología que ya está totalmente normatizada dentro de todo un criterio en el DSM-5, que es el manual psiquiátrico. Entonces, hace unos años el estrés era sencillamente un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Ahora ya es una psicopatología. El estrés no solamente es obviamente grave porque afecta la parte neuronal, sino porque vuelve a disfuncionar muchos parámetros de la vida de las personas, incluso afectando órganos físicamente, que es lo que no se entiende de una enfermedad psicopatológica o psicológica. ¿Cómo afecta tu parte fisiológica? Ahora bien, el cerebro finalmente cuando produce, hablemos un poquito más del tema del estrés, ¿no? El estrés realmente es una respuesta desaptativa de nuestro sistema nervioso autónomo a las señales de amenaza o de imposibilidad, de impotencia. Cuando yo no puedo hacer algo, cuando algo me queda difícil o cuando siento que no puedo cumplir una expectativa, entonces mi organismo, mi sistema nervioso autónomo comienza a estar en un estado hiperalerta que genera todas unas sustancias y genera toda una condición química que afecta. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cerebro es uno de los más afectados, sin hablar de todos nuestros sistemas independientemente. ¿Cómo se afecta el cerebro? A través del cortisol, de las endorfinas y de la noradrenalina. Cortisol y noradrenalina, que son el resultado de la respuesta primaria del estrés, en un estrés crónico. ¿Hasta qué punto el estrés es beneficioso? Es decir, hay situaciones que la misma vida lo pone a uno y como que por arte de magia se estalla la creatividad. Y entonces uno dice, venga, tengo buena idea. Por ejemplo, perdió su trabajo, perdió su empleo, no encuentra qué hacer, no sabe, pasa no más de vida, no llega al trabajo. Y es una situación compleja, es una situación de estrés, pero empieza a llegar también la creatividad. ¿Hasta qué punto o cómo se puede manejar esa situación para que no se pase la línea de ese estrés benéfico y ese estrés que termina en situaciones complejas? Perfecto, Joana. Claro que sí. Es muy importante diferenciar las categorías del estrés. Entonces, tenemos el eustrés, que sería estresano, por llamarlo de alguna forma. Que es el estrés que todos necesitamos porque nos genera la adrenalina necesaria para hacer las actividades día a día. Si no lo tenemos, vamos a estar sencillamente en una etapa de calma absoluta donde no vamos a tener motivación. Entonces, es importante que ese nivel de estrés, con esa adrenalina necesaria, nos va a dar motivación por hacer cosas. Entonces, va a poner nuestro sistema nervioso apto para decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que activarme en esto, tengo que ir a hacer esta actividad, este ejercicio, tengo que hacer mi trabajo y nos va a conectar con el mundo. Está el otro estrés, que es el distrés, es la categoría patológica del estrés, que es en el distrés ya el estrés adquiere toda una forma de dañina para el organismo, para nuestro sistema y comienza a generar entonces todo un comportamiento y toda una segregación y toda una reacción orgánica, obviamente patógena. Este es el umbral que debemos cuidar. O sea, aprender a identificar dónde estamos en la calma absoluta, que está perfecta en las vacaciones, en qué momento entramos, por ejemplo, a un nivel de ustedes, qué cantidad de adrenalina necesitas para tu vida a diario y qué combustible necesitas. Y luego, saber en qué momento te estás pasando ya y te está comenzando a afectar de una forma ya reactiva del organismo. ¿Cómo manejar ese tema, doctor? Porque uno dice, Dios mío, estoy preocupado, estoy ansioso, estoy estresado y llega alguien con un muy buen consejo y le dice a uno, no se estrese. Pero entonces, ¿cómo no me estreso? ¿Cómo no llego a esos límites? ¿Cómo calmo esta situación? Porque a uno le dicen, no se estrese, pero ¿cómo? Muy bien, Giovanna, claro que sí. Nuestro organismo siempre nos está hablando. Primero que todo va a aprender a escucharnos a nosotros. Ok. El cuerpo siempre nos está contando algo. El estrés en lo primero que se refleja es en el sistema digestivo, por lo general. Entonces, nuestro sistema digestivo va, primero que todo, a reducir el apetito. Una persona estresada reduce el apetito o lo aumenta, dependiendo. Entonces, cuando salimos, cuando comenzamos a notar que nuestro hábito alimenticio está cambiando, entonces probablemente tenemos que revisar las situaciones o las circunstancias que estamos viviendo y cómo las estamos interpretando. Segundo, comenzar a revisar las cefaleas, los dolores de cabeza. Una persona que tiene un dolor de cabeza continuo, obviamente, y que es recurrente en ciertos momentos y que lo está haciendo bajo ciertos momentos o niveles de presión, entonces comenzar a estudiar, porque no es normal también que haya un dolor de cabeza. Hoy en día es muy normal el tema de la migraña, entonces los pacientes te dicen, no, pues sufro de migraña, estoy tomando eso, y con el analgésico pareciera que todo se solucionó, pero no es verdad. Entonces comenzamos a enmascarar, a encubrir síntomas importantes que tienen causas, obviamente, que prevalecen, que son las en las que debemos poner especial cuidado. Uno, por ese lado, ver nuestros signos y aprender a escuchar nuestro cuerpo en cualquier tipo de situación. La segunda es aprender a controlar nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para no estresarnos? Cambiar la atención, cambiar el foco de atención. Si el foco de atención está centrado en un trabajo que tengo que entregar, voy a cambiarlo sencillamente por un momento, por un momento durante unos minutos, a algo que esté totalmente independiente, ya sea con ojos cerrados o con ojos abiertos o yendo a otra actividad, para que mi atención en ese momento cambie y mi organismo tenga una respuesta diferente, diferente al estresor, llamémoslo, o a la gente estresante, o a ese disparador de todas esas señales, obviamente, el sistema nervioso autónomo. Entonces, muy importante entrenarnos cognitivamente, o sea, alimentarnos de pensamientos positivos, sacar todos los pensamientos negativos, que son lo que nos intoxica a nivel mental, a nivel de contenido mental, y siempre hacer estas pausas activas de recreación cuando estoy sintiendo que ya me estoy pasando, que estoy pasando el límite. Doctor, ¿tiene algo que ver también con que aumenten los niveles de estrés, además de esos elementos que nos estresan? Por ejemplo, la alimentación, hay gente que consume muchos alimentos picantes, muchas bebidas, por ejemplo, calientes, cafeína, algunos energizantes, y eso podría de algún modo afectar los niveles, la tensión, los niveles de flujo sanguíneo y provocar mayor estrés en las situaciones? Por supuesto, o sea, por supuesto, una dieta desbalanceada no solamente afecta los niveles de estrés del sistema nervioso autónomo, sino en general todos los niveles de la salud, porque lo que hace es que cambia nuestro metabolismo. Esto tiene una relación directa con la gastronomía, porque tenemos que relacionar la cultura y la parte gastronómica que tenemos en el contexto en el que vivimos, obviamente con nuestra forma de hábito alimenticio y con nuestra respuesta orgánica. Me refiero a que probablemente nosotros seamos resistentes culturalmente a los carbohidratos, mucho más que ciertas personas que están en otros sectores donde los carbohidratos no son tan altos. Más sin embargo, es muy importante cuidar ese equilibrio entre carbohidratos, proteínas y obviamente grasas, porque en la medida en que aumentemos o disminuyamos ese equilibrio de carbohidratos, nuestro metabolismo va a cambiar y va a afectar directamente el comportamiento de la electroquímica del cerebro y de la respuesta de nuestro organismo. La hidratación, ¿qué tan importante es para mantener esos niveles, digamos que estables, de uno encontrarse y tener control también sobre ciertas situaciones? Se escuchaba una vez en una conferencia, una persona, un científico que hablaba sobre, por ejemplo, cuando uno estudiaba, tener siempre un vaso de agua para estar continuamente hidratado, porque el cerebro necesita básicamente para su funcionamiento correcto la hidratación y reduce los niveles de estrés. Muy importante, Joana, como complemento, por supuesto, la hidratación para todo organismo, solamente para el cerebro es para todo el organismo y también la hidratación alcalina. Entonces, el agua por lo general, el agua cuando consumimos es agua ácida, entonces está por debajo del pH 7. Entonces, alcalinizar el agua, hay métodos caseros, hay alcalinizadores también que nos venden el aparato donde tú alcalinizas. Es importante para subir el pH y que el agua se vuelva básica, porque el agua ácida no va a permitir, por ejemplo, a nivel cerebral, que se regeneren ciertas conexiones. El agua alcalina permite con mayor facilidad las conexiones, y no solamente las conexiones, sino también permite un mejor metabolismo y obviamente hace que nuestra homeóstasis, que es el término en el que el equilibrio interno del organismo debe mantenerse para sentirnos bien, ese que no controlamos, la homeóstasis no la controlamos, se refiere al ritmo cardíaco, todo el tema del desarrollo de movimientos del sistema digestivo, la hidratación de pupila, cómo nos sentimos a nivel, como decir, ese segundo plano del cual no somos conscientes, cómo se nivela a través de la homeóstasis y cómo se genera y se regula ese metabolismo. ¿Qué consecuencias existe cuando no le prestamos atención al tema del estrés, además de hacernos insoportables ante cualquier persona que nos acerque? ¿Pero qué consecuencias para nosotros a futuro, a largo plazo o a corto plazo, porque las situaciones a veces están complejas, que se ven de inmediato en la salud, puede generar este tipo de situaciones? Sobre todo, claro, cuando tenemos una cantidad mayor de cortisol o glucocorticoides en nuestro organismo, bueno, van a pasar, te voy a decir primero, los sistemas que se pueden afectar, uno, el sistema digestivo, como estábamos hablando, es uno que va a tener un impacto directo, el sistema digestivo, por eso tenemos un tema gástrico de gastroenterología, cuando se afecta sobre todo los horarios, los horarios en los que nosotros tenemos por lo general nuestro hábito de comida. Segundo, el corazón, el corazón va a ponerse hipertenso, porque nuestro organismo, el sistema nervioso, entiende que hay una amenaza, y si mi amenaza en la oficina es el jefe, si mi amenaza en la casa es mi papá, mi mamá, mi tío, o la señora, por supuesto, entonces mi organismo entra en hiperalerta y mi corazón va a comenzar a generar arritmias, entonces, porque no va a estar funcionando o no va a estar respondiendo o desempeñándose en el desempeño que debe ser, sino que mi tensión arterial y mi ritmo cardíaco van a subir y van a tener algo que se llama, en la variabilidad del ritmo cardíaco, picos diferentes, y eso es una respuesta de estrés, entonces genera arritmias y genera hipertensión el estrés. Y tercero, obviamente, a nivel de cabeza, obviamente, todo el tema de migraña, ¿cierto?, las cefaleas van a ser recurrentes. A nivel, ¿qué sucede a nivel de la sangre? Probablemente el estrés aumente en los niveles de azúcar, porque necesitamos más energía, entonces, lo que está entendiendo mi organismo es que tengo que tener energía para huir de algo, ya sea el jefe y la señora o el problema, de la situación. Entonces, a nivel de sangre, la diabetes, el azúcar sube, y si se vuelve estrés crónico, pues, y tienes una tendencia, obviamente, una predisposición genética a enfermedades como la diabetes, entonces, obviamente, puede ser un disparador importante. Ahora, el tema de la obesidad, por ejemplo, o el sobrepeso. Vamos a hablar un poco, entonces, de lo que tiene que ver directamente el estrés. Es claro, en el momento en que... Lo voy a dejar hasta ahí, doctor. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando precisamente de este tema, de cómo el estrés afecta también nuestro metabolismo, sobre todo aquellas personas que quizás han iniciado dietas de entrenamiento, ejercicios, rutinas de entrenamiento, no ven resultados, pero también vamos a estar hablando del entrenamiento cerebral, a quiénes se aplica, y por supuesto, el doctor nos contará algunos ejercicios prácticos para reducir esos niveles de estrés en su trabajo, en su casa, incluso en el transporte público. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros regresamos a esta hora, en este capítulo de La Mira. Ustedes gracias por sintonizarnos. Y hoy estamos hablando de un tema bien interesante, es el estrés, pero también estamos hablando de entrenamiento cerebral, de cómo potencializar todos nuestros talentos, nuestras facultades, y cumplir nuestros objetivos en cualquier área de la vida, usando este recurso, el entrenamiento cerebral. Está con nosotros el psicólogo clínico Gabriel Roncayo, nuestro invitado del día de hoy. Hablábamos previo a la pausa, doctor, de este tema del estrés, cómo incide también en el metabolismo, y cómo incide también en la pérdida o en el aumento de peso. Claro que sí, Joana. Bueno, vamos a hacer un nuevo ejercicio como es la ruta, por ejemplo, de un pensamiento que vamos a llamarlo estresor. Entonces, estamos, por ejemplo, en el tráfico, y vamos tarde para una cita que tenemos. Ya me estresé. Ya visualicé y genera estrés, sí. El hipocampo genera, digamos, la visión. En el hipocampo, en tu cerebro, se genera ese imaginario. Entonces, llega uno, vamos tarde, el reloj, la cita, son varios componentes. El hipocampo pasa una información, comunica a la pituitaria, nos está hablando de la pituitaria, lo que está sucediendo. Posteriormente, la pituitaria se comunica con las suprarrenales, y las suprarrenales son las que generan el cortisol y la noradrenalina, que hacen que nuestro organismo diga, alerta, porque vamos tarde, entonces toca, o te mueves más, o buscas la salida, o miras cómo vas a hacer, pero tenemos que darle una solución a esa expectativa que se está generando problemática, ¿vale? Entonces, en ese momento, ¿cómo lo hace nuestro organismo y cómo lo entiende? Poniendo en un estado, digamos, de estrés al organismo. Entonces, el cortisol lo que hace es subir el ritmo cardíaco para que puedas rápidamente proceder. Obviamente, va a subir en nuestro cerebro a ondas high theta, que es importante con el tema de frecuencias, a ondas entre 23 y 38 Hz, va a comenzar a responder probablemente, que es pensar más rápido para tener mayor conexión, se va a generar visión de túnel probablemente en ese nivel de estrés, y nuestro organismo, las manos se van a poner frías porque el organismo entiende, y los pies fríos, el organismo entiende que los órganos principales necesitan la sangre. Entonces, una persona estresada, por lo general, crónicamente mantiene las manos frías y los pies fríos. Entonces, porque su organismo está todo el tiempo organizando o disponiendo de un flujo sanguíneo para los órganos principales. Para mantener activos los órganos vitales, ejemplo, el corazón y todo el flujo sanguíneo corre hacia esos órganos. A los órganos vitales, que más necesitan en caso de supervivencia. Ahora bien, este sujeto mantiene su disparador de estrés porque ya llegó a la oficina, pero se quedó disparado ese nivel de respuesta porque lo disparas en la idea del tráfico, pero no lo puedes apagar ya. Entonces, luego fuiste a tu oficina, te sentaste en la silla, te sentaste en el computador y siguió todo el día. Ahora tienes otro disparador, que es a las 12 del día tu jefe. Entonces, viene el jefe y ese disparador volvió a subir. ¿Qué pasa? Si esto se vuelve crónico, se vuelve un tema diario, rutinario, entonces mi organismo todo el tiempo va a estar en un estado de hiperalerta. Ese sedentarismo sumado, bueno, probablemente, si no hay un hábito de actividad física, y a una mala nutrición, va a generarnos obviamente un acumulamiento de grasas. También, pues ya tenemos estudios que han probado hace ya más de 10 años, incluso estudios ya que tienen cierto tiempo, donde se ha evaluado y se ha evidenciado que los niveles de cortisol disparan también la respuesta de la biometadiposa. Entonces, la persona va a comenzar con azúcar y grasa a subir de peso, a subir de peso. Doctor, pero seguramente hay personas ahorita que están diciendo, ya me estresé más, porque yo sé que el estrés está generando, que, por ejemplo, se acumule más grasa en ciertas zonas, que coma más, que esté en este tipo de situaciones. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo de eso? Perfecto. Mira, lo primero es identificar los factores, obviamente, que nos están llevando. Entonces, si es un factor de estrés, si también tenemos una suma, un componente genético, importante también saber nuestro componente morfológico genético, también saber si este nivel, o sea, si el nivel de estrés se está presentando también dentro de una situación que yo esté viviendo a nivel emocional fuerte. Entonces, tiene que responder también a un tema de algún trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, que nos esté generando ese estrés. Porque es importante saber que esos trastornos, algunas veces, cuando son tratados, son temporales. Entonces, evidenciar de dónde viene. Esa es como la primera línea. Segunda línea, cómo me estoy alimentando. Y tercera línea, algo súper importante, el sueño. Que no le paramos a veces, no le paramos muchas bolas, no le ponemos atención. ¿Cómo estamos durmiendo? Si una persona que duerme, que no duerme las horas que deben ser y no hace los ciclos dentro de su ciclo circadiano, los ritmos adecuados, sino va a las veces que necesita ir al sueño REM durante la noche, probablemente siempre va a tener una sensación de cansancio y, por ende, sus disparadores o estresores va a ser mucho menos tolerante a sus disparadores estresores porque va a sentirse mucho más ansiosa y algo tanto es el estrés va a ser, digamos, va a ser mucho más vulnerable a estresarse. Doctor, usted también es especialista hablando de todo esto, del tema de neurofitness. ¿Exactamente qué es y a quiénes está dirigido? Neurofitness es un componente, es una nueva tecnología que traemos y es un componente que maneja tres aspectos. Maneja el aspecto nutricional para regular metabolismo. Segundo, maneja el aspecto de neurotecnología para hacer entrenamiento, neurofeedback, biofeedback, para que la persona aprenda a regular todo el tema de condiciones, de condición neurológica y tiene un aspecto conductual que está encaminado a que la persona se entrene en cómo interpretar las situaciones y los estresores con los que viene. Entonces, en la medida en que trabajamos metabolismo, que es sueño y nutrición, trabajamos entrenamiento, neurofeedback, biofeedback para que la persona, el cerebro aprenda a manejar su respuesta eléctrica y manejamos la respuesta de contenidos mentales, conductuales, qué es lo que te estresa y cómo te estresa. Entonces, tenemos cubierto, obviamente, un manejo bien interesante acompañado de una actividad física importante también. Bueno, lo novedoso también de todo esto es que esta tecnología que está llegando también a nuestro país permite también trabajar con adultos mayores, con niños que tienen problemas de concentración y también con estas personas que hemos estado hablando están en situaciones de ansiedad, de estrés e incluso en situaciones de depresión. ¿Cómo funciona este dispositivo, esta máquina? Perfecto. Mira, lo primero que hacemos en neurofeedback es hacer un estudio que se denomina mapeo cerebral donde se hace una medición de la respuesta electroencefalográfica de la persona, de la respuesta en frecuencias y voltajes, en amplitudes, del cerebro de la persona y dónde están ubicadas en determinados, en qué parte de los lóbulos están ubicadas esas respuestas. Posteriormente, hacemos un plan de entrenamiento como cuando vas al gimnasio de ese cerebro. Entonces, dependiendo cómo esté respondiendo eléctricamente ese cerebro, comenzamos a regular la electricidad para que así mismo se regule la química. La electricidad y la química del cerebro están asociadas, articuladas directamente. Entonces, en la medida en que regulamos la electricidad, la química cerebral comienza también a tener una variación lo que va a afectar o lo que va obviamente a intervenir directamente síntomas emocionales y cognitivos a nivel de atención, memoria, rendimiento, capacidad de aprender cosas nuevas y a nivel emocional en los temas de ansiedad, depresión, desmotivación, tristeza, problemas de sueño y obviamente en todo el tema de estrés en general. En la actividad física o cuando uno quiere ver cambios reales en sus músculos y en el objetivo que quiere lograr, a uno le recomienda básicamente mínimo implementar tres meses que es cuando con dieta, con ejercicio, con rigurosidad puede haber resultados. En este caso, ¿al qué tiempo las personas pueden estar viendo unos resultados reales luego de esta rutina de ejercicio cerebral? Sí, por ejemplo, en el entrenamiento neurofitness depende del compromiso también de lo que tú dices. O sea, debe haber un compromiso dentro de ese tiempo. Nosotros ubicamos un tiempo de 90 días aproximadamente donde haya un compromiso obviamente de parte de nuestros usuarios del paciente con el tratamiento más o menos en sesiones de dos o tres veces por semana, sesiones de media hora conectados al equipo. Recordemos que la persona se conecta a un equipo con electrodos, se le pone un casquito con electrodos y de allí comenzamos a ver toda su señal y comienza a hacer unos ejercicios en una pantalla donde todo el entrenamiento queda grabado en un software y podemos ver sesión a sesión cómo el cerebro comienza a generar un cambio en sus respuestas y en su desempeño. Ahora bien, también obviamente depende también de la persona, de la capacidad de la persona para cambiar sus hábitos. O sea, el resultado también se basa en eso, en la capacidad en que tenga para cambiar mis hábitos de vida. Por ejemplo, una persona que tiene que trabajar en el día y en la noche y tiene horarios dispuestos en una forma diferente pues va a ser un poco difícil comenzar a impactar su tema de sueño porque va a ser difícil para su vida laboral. Entonces tenemos que ubicar estrategias para que esa persona tenga una recuperación lo más positiva posible teniendo en cuenta ese hábito diferente de vida. También a los adultos mayores yo le decía doctora antes de iniciar el programa que por mucho tiempo se creyó que las células que las neuronas no se regeneraban y que uno iba perdiendo la atención la concentración la memoria con el pasar del tiempo y ya quedaba así. Luego se empezó a hablar de las células que son células nerviosas y como todo tejido del cuerpo se regenera. ¿Cómo es posible aplicar también esta tecnología en los adultos mayores para mejorar el tema de memoria mejorar el tema de concentración y mejorar la calidad de vida? Claro que sí ahora nuestro ciclo de vida de una u otra forma tiene unas digamos unas órdenes nuestro ADN tiene unas órdenes prescritas o programadas en el que va a decir en qué momento comenzamos a envejecernos. Todavía no está claro en qué gen se encuentra el envejecimiento y en qué momento te dice aquí comenzamos a envejecer. Pero es claro que el cerebro obviamente sí tiene unas etapas de vida como en el ciclo vital y tiene unas etapas de envejecimiento también naturalmente. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo las buenas noticias ahora bien que ya cambió un poco esa parte mítica de que si teníamos 85 mil millones de neuronas entonces claro con la vida estresada que llevaba me habría quemado unas 20 mil entonces tendré 65 mil millones. Ahora lo que ya tenemos por ejemplo es un concepto nuevo que se llama neuroplasticidad y neurogénesis que los cerebros el cerebro puede nuevamente generar nuevas conexiones nuevas neuronas o sea que esas neuronas que por una u otra razón ya sea por un trauma cráneo cefálico por el mismo estrés por problemas emocionales depresión una persona que vive en depresión constante su cerebro lo empequeñece también lo ataca directamente lo podemos regenerar recuperar nuevamente y que otra vez en una alta medida funcional. Ya nuestro tiempo se acaba doctor pero algunas técnicas rápidas que podemos realizar algunos ejercicios que podemos realizar para reducir esos niveles de estrés. Primero que todo actividad física hacer las pausas activas conscientemente pero pausa activa consciente nutrición consciente también porque no es comer viendo televisión no funciona comer lo adecuado siendo conscientes de la comida en el coach de nutrición comer conscientemente va a inferir directamente en la salud cerebral alimentarnos con nueces semillas maní importante hidratación alcalina muy importante aprender a tener pensamientos positivos rodearnos de la gente que amamos empatía la salud cerebral depende de con quién estamos de gente sana de relaciones obviamente positivas y obviamente un componente que es grande en nuestro caso obviamente en todo el tema de entrenamiento de plataformas todas esas plataformas sirven entonces trabajar la memoria trabajar la atención sistemáticamente durante una rutina diaria a nivel de a nivel de memoria y atención neurofeedback también puede ser una alternativa importante cuando hay algún tipo de necesidad específica también puede ser pues doctor muchas gracias por todos estos consejos gracias por acompañarnos en este capítulo de la mira muchas gracias señora por la invitación bueno ustedes ya saben que lo más importante para lograr todos nuestros objetivos sean a nivel físico emocional de pareja de trabajo es hacer de nuestro cerebro un gran aliado y si implementamos rutinas físicas y planes y programas para lograrlo pues también es importante aprender a cuidar este órgano los invitamos a que compartan también este programa a través de nuestro canal de youtube y que continúen con nosotros nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.